El presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Luis Ugartechea Begué, inauguró los cinco tapetes monumentales de arena que se instalan por tradición en la Plaza de la Danza. En la elaboración de estos tapetes participaron alumnos de la Escuela de Bellas Artes de la UAPJO con la obra Xanduya o Día de Muertos, así como el Centro de Educación Artística Miguel Cabrera con un homenaje a los artistas plásticos oaxaqueños recientemente fallecidos, Alejandro Santiago, Juan Alcázar y el maestro José Guadalupe Posadas en el centenario de su fallecimiento. Por otra parte, la colaboración de San Antonino Castillo Velasco con una representación de una tradición local denominada el Día de Reposo. Asimismo, tapetes del colectivo Roque y la Casa de las Artesanías Oaxaqueñas. A decir del edil capitalino, una representación del mosaico cultural de Oaxaca y las posibilidades de desarrollo que esto representa. La estrategia de comercialización o de generar economía hacia la ciudad es el turismo, la forma de comercializar esa cultura, pero lo que tenemos que cuidar permanentemente, el que haya una escuela de artes en que los estudiantes participen, en que haya una creación ininterrumpida desde hace más de dos mil años en este sitio, es lo que hace a Oaxaca especial y es parte de las ventajas y de las oportunidades, porque también con tantos problemas a veces creo que no estamos viendo y no ir reconociendo cuando tenemos que aprovechar una oportunidad o hablar de nuestras ventajas a nivel mundial. Sin duda alguna, esa tradición apertura las fiestas de los Días de Muertos en Oaxaca, así como las comparsas, los Días de Mercado, las compras para la colocación de los altares en honor a los fieles difuntos, entre muchas otras. La instalación de estos tapetes se será vigente hasta el próximo 3 de noviembre, esto como parte de las celebraciones en torno al Día de Muertos en Oaxaca y por supuesto la participación del municipio capitalino. En la cámara mi compañero Antonio Coronel informó para MVM Televisión Celestino Chacón.